Bueno, voy a ver si os explico dónde está el conector para poner el corrector de velocidad cuando se cambia la corona y el piñón. Abierta la moto por este lateral, por donde la batería, apartamos este mazo y veis ese conector azul, pues ese es el conector donde hay que intercalar el corrector de velocidad. Es que he intentado hacer las fotos con flash y no hay manera y así malamente se ve, pero bueno, alejando, 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 veis dónde está, ok. Bueno, pues ver los conectores abiertos y aquí, sacados de su puto alojamiento, solamente vais a saber lo que cuesta cuando lo hagáis, cuesta un poquito. A ver, me he ido al otro lado de la moto, me voy en directo, me he ido al otro lado de la moto, he quitado el depósito del líquido de frenos trasero, he quitado una manguerita que va aquí a la caja de aire y ahí se ve, joder, ahí se ve el alojamiento de por dónde va, ¿vale? Ahí va sujeto. Está muy cerca de donde está el conector de los intermitentes, que también lo he puesto esta mañana. Pues por ahí, empujando hacia el otro lado, lo he sacado y ahora están aquí las dos puntas para intercalar el cacharro. Lo voy a poner, pero sé que no me va a dar tiempo a ajustarlo, sobre todo porque no puedo montar en moto, que estoy un poco cegato. Esto lo he hecho medio ciego, a lo mejor es por eso que me ha costado. Bueno, pues así quedaría ya puenteado. Yo, estos dos conectores haré literalmente un gurruñito para adentro y lo que tiene que quedar accesible para la programación es la caquita esta, ¿vale? Que como ninguno me habéis traducido todavía las instrucciones en inglés y el vídeo que he visto de YouTube también es en inglés, pues no creo que me va a dar tiempo a hoy. Pero bueno, la parte hardware ya estaría hecha. En el vídeo tutorial de YouTube dice que cuando demos el contacto se tiene que encender una lucecita, que se enciende, la habéis visto por ahí. Y luego en el cuadro, cuando andamos un poco, debe de marcar velocidad, ¿vale? Algo, o sea, para saber que está funcionando, ¿vale? Que las conexiones están bien hechas. Vale, eso lo tenemos, ¿vale? Con el cacharrito. Y ahora faltaría la programación con el GPS. Así que tenemos ya mucho ganado.